¡Ecuador! 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 Vamos a ser campeones, señores. Gracias, fuertes los aplagriffos, señores. ¡Viva nuestra Selección! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas al escubador y el mundo entero que sigue el Visual Programa de TV Digital. Así que recuerda, la mejor información de deportes aquí. El libro de los tiniegos, con las locuras del cobrito sexy. ¡Ecuador! ladder ¡Muy feliz, muy contento! Señores, cierre de semana. Viernes, Viernes Impacto Donde tú, coge tu cola Cola, coge tu canguil, coge tu agua Y disfruta el ídolo De Astellero, señores Hoy, viernes, está calientito Que quema, que quema, que quema Una Recura, que viva nuestra selección amada Señores, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas madrugadas Gracias en todo corazón Gracias papito Dios, gracias, te amamos Gracias porque tú diriges A ese equipo de consola A ese equipo de producción A esos caballeros hermosos A esas damas hermosas A todo este lindo canal Lindos productores generales Muchísimas gracias porque día a día transmitimos una información única Una información donde tú, de evidente, estás gustando Estás disfrutando Así sea la poquita persona que esté mirando No importa Porque la diversión es como Bueno, como dice, bueno, Marantony La vida es una sola y hay que disfrutarla Muy contento, muy feliz Pero bueno, señores Gracias antemano por todo Gracias a nuestra selección Lo dio todo Lindas técnicas de nuestro técnico Becaseces De verdad que ayer también se despidió un grande Ángel Mena como lo hablamos ayer A su 36 años de edad Pero señores Algo sirvió Algo Algo sirvió Que quiero a mi público bello Público entrevidente Que lo analices Lo observes Y tú vas a decir Gordito sexy Verdad Gordito sexy Verdad Señor productor Vámonos con esta excelente Escena Video Analización Y todo lo demás Que nuestra selección Antes de salir a la cancha Lo hizo Antes, antes Gracias señor productor Me pones el video En 3 2 1 ¡Vamos! Sé que estás aquí Aunque mis manos Me no pueden tocar Tu rostro señor Sé que estás aquí Gracias señor productor Mi público amado Mi público entrevidente Eso es lo más importante Eso es lo más importante Eso es lo que Hay un solo ser Que nos ayuda Que siempre está Lo voy a decir siempre Porque lo es En nuestra mente Y en nuestro corazón Y hay que decirle Siempre a él Gracias papito Dios Por un día más de vida Protégenos Cuídanos Y sobre todo A los futbolistas Que lo tienen que hacer Todos Proteger sus piernas Diosito Protégenos Porque día a día Luchamos De esto Comemos Y hay que siempre Luchar hasta lo último Y yo sé papito Dios Que vas a estar con nosotros Hasta el final Gracias Dios mío Y que siempre Nuestro Ecuador Está en la gloria Siempre nuestro Ecuador Con tantas cosas Disculpe que me salte un poquito Que estamos pasando Pero papá Dios Tú siempre estás con nosotros Gracias de todo corazón Y que Dios Bendiga nuestra selección ecuatoriana Día tras día Este martes Dios mediante Que viene Nos toca jugar con Colombia Solamente Dios sabrá Cuál es el puntaje Esperemos la victoria Para que Ecuador Siempre quede En un punto No débil Sino en un punto Muy alto Y digamos Que soy ecuatoriano De corazón Porque mi corazón Lo pongo en mi mente Y al arco Y el gol Es una dedicación A toda esa gente Luchadora Trabajadora Guerrera Y mucho más Fuertes los aplausos Y que viva Nuestra selección ecuatoriana Que es la mejor Gracias Gracias De toda razón Bueno señores Muy feliz Gracias por esos Excelentes comentarios De verdad Me siento muy feliz En este excelente programa Gracias De verdad Que día tras día Siempre estamos ahí Para ustedes Mi público entrevidente Muchísimas gracias Hablando un poquito Del partido de ayer Que fue una emoción grande Los ecuatorianos Estaban como locos Victoria por Ecuador 4 a 0 En mi criterio Jugó sumamente Que chévere Un 3-3-4-1 Si es que no más recuerdo Pero increíble De verdad que Ya estamos en nivel En la tabla de posiciones Subimos Con gol Diferencias Porque teníamos que ayer Ganar, ganar, ganar Ni empatar Ni perder Porque si no ¿Cómo? Si no nos quedábamos Ya con este partido De Colombia Que se viene Estamos en un nivel Ya en Bueno Ni tan bajo Ni tan alto Pero estamos ahí Nos mantenemos Señores En este segundo punto Que vamos a hablar Sobre El doblete El doblete Que muchos decían Ponme un poquito De música de suspenso Muchísimas gracias Señor productor No Él ya no sirve Él ya no Juega Ahora se crea Deficioso Porque está jugando En el flamenco Y quedó campeón Ponte pilas Ponte pilas Público Televidente ¿Cómo tú puedes Decirle eso A un jugador Pelado todavía Díselo a un viejo Pero no a un pelado Que le envió Un saludo Gonzalo Plata Ayer Vea A todas las gradas Tapó bocas Él dijo Lamentablemente No puede ser El triplete Hice nomás El doblete Y sabrá Dios Por qué lo hice Y dijo Yo me lo merezco Y lo hago Porque yo me pongo La camiseta de Ecuador La camiseta Que día a día Nadie más la tiene Señor productor Vámonos con el video Que tapó bocas ¿Ya? Por favor Póngelo en este momento Gracias Estamos analizando El videíto Porque está muy fuerte Y vean ustedes Las declaraciones Que él hizo Vamos a ver No sé si decirlo Es mi mejor momento Pero creo que estoy Retomando el nivel Que la gente espera Que tenga Yo sé que aún Me falta mucho más Todavía para dar Creo que si sigo A este ritmo Y sigo teniendo Muchos minutos Ahí en Flamengo Creo que voy a conseguir Lo que la gente quiere Y nada Muy contento De estar aquí En la selección Nuevamente Marcar doblete Como tú dices Salir campeón Con Flamengo Creo que en mi carrera Es un momento muy importante Y muy especial Tuviste que salir al cambio Te guardan para Colombia ¿Es así? Sí, hablé con el profe Ahora bromeando un poco Que hubiera preferido quedarme Tenía la oportunidad De marcar tres Pero bueno Me explicó Que es mejor descansar un poco Porque el partido De Colombia Va a ser muy fuerte La exigencia La exigencia va a ser mucho más De la de ahora Así que Igual agradecido con él Porque igual me está dando Mucha confianza Entonces con todo el cuerpo técnico Así que estoy muy feliz por eso Así es Lo vimos en tu festejo Con el profesor Muchísimas gracias Gonzalo Millón de disculpas Hasta todo me dio Hasta el equipo de producción Se quedó así Mírame La gente Ñaño Cuando no sabes de fútbol Peormente No juegas en indoor No hables Ñaño No hables ¿Quién quita Que este jugador Gonzalo Plata Por el gol Que lo convierta Dios mediante Nos lleva Al mundial 2030 En Estados Unidos Uno no hay que ser Bocó nunca Jamás En la vida ¿Ya? Lo dejo nomás Hasta ahí Porque si me voy a largo Ay Dios mío Hasta me atacan Por redes sociales ¿Por qué eres así gordito sexy? No seas así Si tú eres divertido Creo que El Bueno Esto te ha cogido Como que muy fuerte Y es verdad Y me siento feliz Porque digo las cosas Como Tiene que ser Bueno Hablando del siguiente punto El público ya está Creo que escribiendo Viendo este programa Porque le encanta A la gente A muchas no Pero no importa Yo avanzo Y yo sigo aprendiendo Vamos a hablar Bueno Hablar Más dicho De nuestra Cabrita De nuestra cabra Hay también un video Donde él lamentablemente Haré el gol Haré el gol También voy a tapar bocas Pues Si no pude hacerle el gol A Argentina En la Copa América Pues lo hago ahorita Señor productor Vamos con ese Vito que da miedo Vamos Lo quiere Edner Vamos a ver Valencia contra Vizcarra Es Edner Edner Valencia Y gol Gol De Per Gol De Per Gol Ecuatoriano Gol de Edner Valencia El histórico Pone la firma Otra vez Vuelve a notarle A Bolivia Se vuelve a reencontrar Con el gol Y pone La primera Locura Monumental Este estadio Ruge El Ecuador Entero Lo celebra Y Edner Se lo dedica Angel Vena La cabrita Ruge 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 Y hace la firma Nuevamente Lo hizo De verdad Que lo hizo A veces En esta vida Hablamos De ciertos jugadores Llega un punto Donde cierran Las bocas Lo hizo Gonzalo Lo hizo Enner Y ya Se vienen Dos notas más Que está Que quema Muchos dicen Pero que pasó Con Campana Mira a ver ¿Por qué no lo habrá puesto El técnico BKC Por qué no lo habrá puesto El rubio Señores Estamos todos Como que Así Como que Mira Venga a ver Creo que El gordito Sexy Las locuras Se los Bueno Los pongo así A temblar Señores Vámonos A un corte comercial Ya volvemos Aquí en las locuras El líder Del astillero Y tranquilos Ecuador Tranquilos No estén así Una vez Tranquilos Ya volvemos Lo mejor Lo mejor Besitos Aquí iniciamos El espacio Publicitario Aquí iniciamos El espacio Publicitario ¿Alguna vez Has soñado Con crear Tu propio Programa De televisión Un video comercial Un podcast Conferencias O streaming En Canal TV Digital Hacemos que esas ideas Se hagan realidad Aquí solo trabajamos Con lo mejor Equipamiento De última generación Para asegurar La más alta calidad En cada producción De noticias Farándula O deporte Un escenario De entrevistas Un espacio Para producciones Más creativas Tenemos Todo lo que necesitas Alquilar Nuestro estudio Es fácil Elige la fecha Y el espacio Que necesitas Y listo Tu visión Está solo Unos clips De distancia ¿Listo para dar vida A tus ideas? Contáctanos Hoy mismo Muy entusiasta Muy alegre Por el trabajo La gente Está muy animada Estamos muy alegre Porque este trabajo Pues ya es un hecho Tenemos un buen Ingeniero Bueno Muy agradecido Porque tenemos Más de 40 años Atrás De un camino Pero ahora Pues con el ingeniero Leonardo Por el aire Y después Estamos encima Sobre una obra Que se va a realizar En Guayaquil La vialidad La hacemos todos Conduce seguro Y mantente informado Sobre los límites De velocidad En las nuevas rutas De la ciudad Aprovecha las vías De los cuatro pasos Elevados Recién inaugurados Y consulta Los desvíos De las obras En curso Encuentra toda la información En el portal web De la Alcaldía De Guayaquil Ciudad de Todos Autorización número 3149 CNE Elecciones Generales 2025 ¿Cómo están? Soy José Toledo Desde el 18 de noviembre De 13 a 14 horas De lunes a viernes Hora cero Un programa De entrevistas Y análisis De la coyuntura Internacional E internacional En un pool de medios Por Canal TV Digital RTW 24 Y Juan Plus No se lo pierda Aquí finalizamos El espacio publicitario Aquí finalizamos El espacio publicitario ¡Ay señores! Volvimos Mi público Pagado Mi público Deseado Una Recuda Te gané Te gané Te gane Con solas Bien Te gané Si viste El dedito ya se te aplastaba Te gané Señores, bueno, vámonos con una pauta publicitaria Pasos, pasos, pasos para la ciudad de Guayaquil Evita accidentes, camina seguro Así que cualquier cosita tú puedes consultar a las páginas Bueno, Vistapore, previo al televisor 2025, usa los 5 pasos peatonales Así que recuerda, Guayaquil está solamente para ti Señores, bueno, vámonos con otro puntito súper chévere ¡Ecuadores! ¡Mundo entero! ¡Ecuadores! ¡Mundo entero! ¡Él lo dijo! Voy a tratar de hacer mi gol ¡Como ecuatoriano que soy! Señores, público atrevidente ¡Cuidado si te rega tu canguil, tu cola! ¡Tu agüita de hierba luisa! Vamos a analizar este lindo gol ¿Qué se nos mandó mi gran panita loco, Minda? Fue un remate al ángulo izquierdo Así que señor productor Ponme esa toma en 3 En 2 En 1 ¡Vamos! Pinta por el vértice del área ¡Prueba directo! ¡Gol! ¡Pinta por el vértice del vértice del área ¡Perfecto! ¡Recibe cerca del vértice del área! Amada que va por fuera ¡Elige diagonal por dentro! ¡Y apunta el palo izquierdo de Vizcarra! ¡Ángulo bajo! ¡Fue en el arquero de los bolivianos! ¡Pero eso! ¡Tenía destino de gol! ¡Qué linda jugada! ¡Qué linda pintura! La paz entre dos que marcan Y el rebote previo ¡Descoloca Vizcarra! ¡Señores! ¡Preparen la manito! ¡Señores! ¿Se observaron? ¡Se quiere corromper todos los jugadores! ¡Se quiere corromper todos los equipos mundiales! ¡Viva jugadores! ¡Viva nuestra selección amada! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo remate! ¡En la punta izquierda! ¡No alcanzó el portero! ¡Pero Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ecuador tiene la victoria! ¡Gracias Ecuador! ¡Gracias Tris por darnos una alegría! ¡A estos guerreros ecuatorianos! ¿De verdad señores que... ¡Lindo remate por izquierda? Por eso que mi estimado Ángel Mena lo dijo Hay que darle la oportunidad a estos chicos porque se lo merecen Chicos que día tras día, día tras día, día tras día Quieren verselas Quieren ver, ver por aquí, voy por aquí, voy por acá, voy por acá Quiero ser futbolista Darle ese amor Esa satisfacción a mi padre, a mi madre, a mi abuelo Pero más, más a los abuelos Que quieren ver a sus nietos crecer Quieren ver a sus nietos seguir Quieren ver a sus nietos No desviarse por un camino malo Un camino de lucha Un camino cuando Tú Que me estás viendo tras esas pantallas Ya seas futbolista Y lo digas Abuelo Soy futbolista profesional Y lo vas a matar Cuando tú le vayas a decir Abuelo Fui convocado a la selección ecuatoriana A la tricolor Lo voy a dar todo Lo que más puedo Para que usted sonría Sonría mi abuela Mi padre, mi madre Me ha dicho toda mi familia Así que señores No nos No nos Desviemos Así sea no el fútbol Pero Nuestra mente Centrada Victoria Victoria Siempre Recuerden que si nos vamos Para abajo O nos desviamos Nos desviamos No vamos a tener Absolutamente nada Con este último punto señores Otro videito muy especial Que Se retiró Ahora sí ya Él dijo Gracias Ecuador Pero primero él dijo Gracias Dios Gracias Señores ecuatorianos Público atrevidente Van a ver este gran videito Este Humilde ser Angelito Mena Ponganmelo señor productor En este momento Ponganmelo señor Gracias señor productor Que no sos fuerte, fuerte, fuerte Aplausos porque él se lo merece Él se lo merece Mi rey que Dios te bendiga siempre Gracias por tu dejar un legado muy importante El son de paz El son de esperar El son de siempre estar Aguantar Porque llegará tu momento Y tu seguirás adelante Observamos mi público televidente Golidas que él estuvo Como lo fue la final 2014 En Barcelona y MLE 3-0 Cuando le ganamos a Bueno yo que soy MLE 6-0 Lo sé En Crasteo de Monumental 2-1 Y de verdad que Boles que hizo inéditos En la selección ecuatoriana Mi público Gracias porque Estos guerreros se lo merecen Gracias porque estos guerreros Luchan día tras día Para ser mejores Papito Dios guíanos en el partido Entre Colombia Esperemos que lo den todo Así como ayer con Bolivia Así con Colombia Porque Colombia viene a ganar Colombia no viene a perder Colombia viene a ganar Colombia va a ganar Viene a ganar Y Ecuador Tiene que quitar esa posta Para que ellos puedan continuar Y mucho más Quiero encontrar un saludo Y quiero que tú me retumbes Equipo de producción Un saludo porque justamente Ayer me vino a ver Mi lindo papi Que le dio un saludo Con el cabrera Y a mi excelente mamita Rocío Durán Y a mi hermanita Magili Cabrera A todos Mi linda familia Durán, Cabrera, Vaque Y me la encontré Sin querer Era una pequeña carrera Y quiero enviarle Un gran saludo Una mujer muy hermosa Que estaba con la mami Le envió también un saludo A la mami de ella Aquí tenemos el nombre Adán Macías Mi amor bello Que Dios te bendiga siempre Creo que estabas Un poquito malita Claro con tus bracitos Tus piernas Tranquila Que Dios tiene el control de todo Gracias mi equipo de producción Un día más Terminamos este cierre de semana Con exclusividad Bueno, lo dije mal Pero exclusivo Uh, ha sido Todos, todos A todos mis programas Bien exclusivos Y con una altura Sumamente que grande Ojo No solamente el mío Las chicas que dan noticias Mi gran estimado Pez Bordo Con su linda farándula De verdad que Son los mejores Por eso que este canal Nunca baja Siempre sube Señores, bueno Pero vámonos Con una última mención Publicitaria Recuerda ¿Quieres tú alquilar Un estilo Equipo Digamos de producción? Recuerda Canal TV Digital Te lo trae Totalmente Con una intención Bacana El mejor equipo De consola Video Audio Así que Recuerda de todo Ahí tenemos a esa linda niña A ese lindo caballero A ese lindo chico de noticias De todo señores Así que recuerda Canal TV Digital Te lo trae Las mejores cámaras Luces Audio Video Así que recuerda Canal TV 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 Digital Señores No voy a llorar Esta vez Solo que estoy contento Porque Lo doy todo siempre de mí Y al público Yo sé que le gusta Que Dios me lo bendiga Este sábado Domingo Dios mediante Regresamos Bueno Regresamos el lunes Con más información Porque ya se viene también El partido de Ecuador Y también la Liga Pro Bueno La Liga Pro Si que me equivoco Señores Los amo Los quiero Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Ecuador 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 Mi país Yo Ecuador Torintino Yo soy Mi vida Yo tu voz Yo soy Ecuadoriano Ecuadoriano Yo soy Ecuadoriano Ecuadoriano Yo soy Ecuadoriano Si señor Y tu eres Ecuador Ecuador Ecuadoriano Soy el corazón Ecuadoriano Ecuadoriano Yo soy Ecuadoriano Gracias.